¿Qué es el trabajo tan duro que llevamos adelante de las abuelas de Plaza de Mayo desde hace 38 años? La verdad que transfiero todo este honor también a mis compañeras porque yo sola no hubiera podido hacer absolutamente nada, soy una más. Quizá hay condiciones naturales que a uno le hacen más participativa o tener, en fin, contacto que me encanta tener hacia afuera. Y bueno, ser doctora honoris causa de esta universidad es realmente una cosa muy hermosa, muy linda. Yo hoy les decía en broma a los estudiantes que qué tramposa porque nunca estudié para ser doctora. Pero bueno, me llevo este título muy honroso. Realmente, sobre todo, me emociona mucho que esto fue una iniciativa estudiantil que realmente tuvo una masiva y rapidísima adhesión en totalidad y en armonía. Reconociendo, bueno, una tarea que es una tarea muy dura, una tarea que ha tenido éxito, 116 nietos encontrados. El mío, el año pasado, felizmente fue una alegría mía y colectiva porque entre todos también me ayudaron a encontrarlo. Una institución que siempre ha tenido una rectitud, un camino sin ofensa, sino desde el amor y en paz, sin venganza ni odio, sino que toda una creatividad permanente para ir abriendo caminos, ir viendo posibilidades en el momento político adecuado y no aflojar nunca. Eso sí, ¿no? Ya somos muy mayores, vamos quedando pocas, pero las que estamos aún habiendo encontrado el objetivo que era ese nieto tan querido, seguimos buscando los que faltan de las compañeras que están todavía con los brazos vacíos. Estela, ¿cómo vive esta nueva etapa con su nieto recuperado estos primeros meses en que lo tiene junto a usted? Bueno, con una felicidad enorme, con un idilio, porque nos estamos conociendo. Claro, yo, la diferencia está en que yo lo busqué toda la vida y él me encuentra, porque él también buscó, pero por un tiempo, ignorando durante casi toda su trayectoria de vida, saber que era hijo de desaparecidos. Estamos haciendo una relación excelente, familiar, el contacto más fluido y más juvenil lo tiene con sus pares, mis otros nietos, con los que se cartean, se dicen bromas, se hacen cosas. Sus tíos, que son los que le van contando su situación de vida en el tiempo que él quiera. Y yo que soy la abuela que lo mimo, que lo consiento, que trato de imaginármelo chiquito, que no tuve la dicha de tenerlo, pero que, bueno, por ahí, si me equivoco, le compro un juguete, porque digo, todavía le debo tantos regalos de esos años que no lo tuve, ¿no? Muy lindo, es un muchacho excelente, una persona, un hombre, va a cumplir 37 años, músico él, es sano, criado al aire libre, sin contaminaciones, digamos, muy cerquita de acá, por supuesto, y con una disposición, un cariño hermoso, ¿no? Para lo del 3 de junio, que se está convocando en las redes sociales y en todo el país, ¿no? Esta violencia a la mujer, que la verdad es lamentable ya. Bueno, las abuelas estamos acompañando estas campañas, aparte de salir con el cartelito consabido, que es una demostración palpable y visible de que estamos apoyando esta lucha, yo creo que sí, que esto hay que ponerlo muy, muy claro en todos los órdenes de la vida, donde ni siquiera con la palabra, el gesto, la mirada debe ofenderse a las mujeres, ¿no? No somos el sexo débil, como se dijo tantas veces, lo estamos demostrando un poco las abuelas y las madres, que se nos mueren los compañeros porque son más frágiles y nosotros seguimos caminando. O sea, a la par, todo a la par y juntos. ¿Quién le da fuerza a Estela? Laura, mis otros hijos que los veo todos los días, todos mis nietos, mis compañeras y ustedes, los argentinos. Gracias. 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 Gracias.